Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank! Bienvenidos a Leyenda Z! El dia de hoy les tenemos un video especial, pero tuvimos un pequeño problema, el dia de hoy hicimos un video de Summons, el cual estuvo un poco chapa, pero el verdadero problema fue que realmente yo estaba haciendo el stream y como la vez pasada decidimos hacer el stream y poner la cámara de Discord también para que se vea Alejandro y aparte de grabar los Summons al mismo tiempo, esta vez no se logró, esta vez no sabemos que pasó, la computadora, el internet, los programas, todo estaba como carburando de una manera extraña, no como el primer video de Summons que hice donde me salió Vegeta Super Saiyan 2 y Vegeta Super Saiyan 4, no como ese, ahora fue todo un verdadero fiasco y lo lamentamos mucho, de esta manera no vamos a poder mostrarle esos Summons, pero no se preocupen, la verdad es que no pasó nada interesante, pero después realicé otro video donde hice los Summons de Tickets y esos creo que de hecho estuvieron mucho mejor, entonces los vamos a dejar con dos videos de Ticket y les prometemos que para futuras ocasiones vamos a tener mucho más cuidado y esperemos que un mejor sistema de cómputo y de internet, entonces bueno, esperemos que disfruten estos Summons, vamos a verlos, vamos a darle a los Tickets a ver que pasa y Trunks, maldita sea, por el poder en Cangre, por el poder Cangre Hill, vamos a verlos, vamos a verlos, vamos a verlos đâu outbreaks, vamos a verlos, ¡vamos a verlo! me viene Vegeta, chapa la patata goto haditas, gohan, maldita sea maldita sea no mames pico nada más goku explosean chinga un fichu y en single es como todavía más cabrón no ahora viene vegeta hablará vegeta no se fusionará no tampoco ni siquiera se transformó en super seáis maldita sea la puta quedan cuatro para qué te metes gohan chau no se ven mis mensajes si se ven el pendejo de gohan ten chingan camisa meja un talabura un pokémon quedan dos no creo que ok dijo warida eso es bueno a ver super seáis en uno super seáis en dos super seáis en tres ok el nuevo gohan ok lo acepto dentro de o sea tickets no está nada mal va 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 estoy feliz con ese gohan o sea ok con chau se mamó ok ese gohan salvó los tickets se mamó si se equipo con chau como de what pero ok el gohan está bien no pero y bueno si fueron los hombros realmente lo único bueno fue el gohan que estoy bastante impactado de que salió en en un single ese gohan voy a tener que ver qué voy a hacer porque está muy chido y me gusta mucho su transformación al gran sayaman pero bueno muchachos si les gustó este video no dejen de darle like suscribirse al canal comentar compartir por favor para que la comunidad siga creciendo recuerden que vamos a tener más contenido próximamente y vamos a estar generando muchas cosas nuevas para ustedes no dejen de ahorrar piedras para el aniversario ya se acerca ya casi está aquí y esperemos que en ese momento ya podamos estar este los dos en el mismo lugar y que todo sea más sencillo muchachos sigan tocaneando y de parte mía y de Alejandro ahorren piedras adiós hasta la próxima ¡Gracias!